La Jusco De acuerdo con Grupo Fórmula, en su cuenta de Instagram, Micha compartió dos fotografías, en la primera aparece el mensaje, voy a Azteca. Ya vengo. En el set de la saga live por lo que lamentaron que haya regresado a la televisión abierta for el momento, la comunicadora no ha confirmado si será o no la próxima conductora del reality show musical La Voz, México, mientras tanto hará una breve aparición en TV Azteca. Por otro lado Adela Micha desmintió un rumor donde aseguraban que la habían visto caminar por los pasillos de TV Azteca, esto antes de que la periodista fuera invitada al programa del Capi. Me mandaron un fragmento de un programa que decía ayer estuvo, Adela, en Azteca. Yo venía volando en avión, dijo el martes pasado punto NL.